Hola, soy Francisca Muñoz y hoy nuestra escuela celebra el Huetri Pantu o Año Nuevo Mapuche. Como una forma de cerrar el mes de la interculturalidad, la Escuela José de San Martín celebró el Huetri Pantu, actividad que convocó a toda la comunidad escolar. Los más chiquititos nos contaron qué fue lo que más les gustó de esta actividad. De que fuimos a ver cuando estaban bailando. Hola, ¿cuál es tu nombre? Paulina Guayati Viño Benórica. ¿Qué te pareció el Año Mapuche en nuestra escuela? Bonito. ¿Por qué? Porque estaban bailando. Hola, ¿cuál es tu nombre? Demiancordo Baleiva. ¿Qué es lo que más te gustó de la celebración del Año Mapuche? Que bailaron. ¿Y por qué? Porque era muy lindo. ¡Gracias! ¡Gracias! Para la escuela es muy importante el respeto hacia nuestros pueblos originarios. Como también el compromiso de los mismos niños al participar de esta actividad. Bueno, para nuestra escuela y yo creo que para todas las escuelas de nuestro país es importante que los niños respeten nuestra tierra, se les fomente el trabajo que tuvieron nuestros antepasados para cultivar, para poder desarrollarse como personas. Nosotros específicamente estamos celebrando esta fiesta y en las salas de clases se les ha hecho trabajar a los niños con la tecnología de esa época. Vale decir, para tejer a crochet, han usado espinas, para hacer sus bolsitos, para hacer sus alimentos, han usado los alimentos y los utensilios que en esa época se utilizaban para que ellos valoren también lo que tenemos actualmente. Diga Pamela, ¿cómo cree usted que los niños se han comprometido con esta actividad del Año Nuevo Papuche? De una forma muy positiva, porque ellos se entusiasman, quieren participar, se preocupan de que las mamás les ayuden con su vestimenta, con todos los implementos que tienen que usar en la actividad. La celebración del Año Nuevo Mapuche y valorar las tradiciones de los pueblos originarios es algo que debemos promover y preservar. Esperamos que nuestra escuela siga realizando actividades como esta.